¡Qué bueno que estén aquí de regreso! Ya llegó nuestro momento musical para que ustedes en su casa se pongan a bailar. Un fuerte aplauso para Danilo Parra. ¡Señor, bienvenido! Un pequeño cantante. Un pequeño muchacho. Aquí, aquí, bienvenido. Todo esto va para ti. Tú eres alto, te puedes acostar. Por eso te lo dimos, nosotros nos arrumamos para acá. ¿Arrumamos o arrimamos? Arrumamos. Danilo, ¿qué te inspiró? Bueno, hay que aclarar la canción que vienes a hablar el día de hoy es Amor de Facebook. ¿Qué te inspiró a escribir una canción o a hacer el performance de una canción de un amor de Facebook? ¿Te pasó algo? ¿Por qué no debemos enamorarnos en Facebook? Bueno, hay mucha gente que se enamora por Facebook y una prima mía, cuando digo una prima mía, creen que es mentira. Dicen, está ahí, tú el viejo cuente la prima. Sí, sí, sí. Una prima mía en verdad conoció a una persona por Facebook. Claro. Y esa, el esposo, el novio en esa época era de Tampa, ella de Guayaquil, Ecuador. Un saludo a otros de Ecuador. Dijo, papeles. No, no, no. Papeles por Facebook. No, no, no. Y más vale, se enamoraron, ella vino, ya, bueno, la cosa es que se casaron. Y un día que estábamos... ¿Y esa es más Yesenia Jatti? No, esa no, pero un saludo a Yesenia, un abrazo fuerte. ¡Te quiero a Yesenia! No, no, mi prima se llama Yesenia Jatti. La cosa es que estábamos ahí un día almorzando, nos cuenta la historia, y yo estaba así, escuchando que ella le contaba a mi mamá la historia, y le dije, oye, eso es un verdadero amor de Facebook. Entonces, me quedó la frase, y de ahí lo compuse. Entonces, me puse a maquinar cómo en verdad es, o sea, a investigar. Y hay muchísimos casos de gente que se casan, ¿verdad?, por Facebook. De hecho, un señor argentino, cierto, feliz día a los argentinos hoy en su independencia. ¡Buenos días, Julio! Se enamoró de una ecuatoriana por Facebook, y mira que no es por papeles ni nada, terminaron viviendo en Ecuador, así que... La cosa es que el amor es amor. ¿Qué estilo trae? De hecho, yo soy un artista que canto tanto música latin pop como baladas. Entonces, puedo hacer bailar a la gente como hacer llorar, pero de buena onda, ¿no? Yo quiero escuchar por lo menos el corito de la canción, ¿será que nos puedes cantar un poquito? Claro, pero tiene que ser con las palmas, pero sí, sí, me regaló un kick aquí, el hombre de sonido. Ahí tenemos a... Y yo nunca vi una sonrisa como la que tienes tú. Nunca habrá otra aplicación que envuelva mi corazón como tu amor de Facebook. Eso es lo que hago. Amor de Facebook, dame Twitter. Bueno, viste, hoy hablaste de like, que le van a poner una niñita el nombre de like. En Israel le pusieron de nombre like, mira todo lo que ocasiona el Facebook en nuestras vidas. Pero está bien. Pero no solamente a gente que se casa, sino que a gente que se divorcia por el celos de los Facebook y la cosa de los foticos. Bueno, ya eso es un tema más extenso, necesitamos un programa entero para hablar de eso. Otro día que también te tenemos que invitar para que nos cantes y nos termines de cantar esa canción como Dios manda acá en Whatever Today, Amor de Facebook. ¿Dónde pueden encontrar tu último disco, ese último trabajo? Bueno, de hecho, la canción Amor de Facebook está en iTunes, la pueden buscar ahí, está en Amazon y en todas las redes sociales, la pueden bajar también. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Es un compromiso. Te esperamos. Un momento. Hasta mañana, gente. Hasta mañana. Muchas gracias. Llévatelo, ron. Despide el programa. Baila.